Música Gente, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Rankeando en OGC 19 Serie en la cual intentamos llegar al top o por lo menos estar entre los mejores a nivel mundial Una batalla, competir, ok aquí tenemos a un Japanese como me gusta Y ver a que ranking podemos llegar So, comenzamos y vemos que este viene en algo internet Si, tiene la combinación básica de Cernia, Smeargold, Incineroar Ok, no puedo dejar a... Si voy a jugar sin, vamos a ver que tal me va así Está difícil, si me empieza con Grom está difícil Llega ese momento en el que dudo como es que le comienza ese team Pero vamos a darle a ver que tal, que tal sale la jugada Si me convierta con Smeargold, Bronson o Smeargold, Cernia, estamos bien Y Incineroar, Bronson, ok viene con el Fake Out, Trick Room Estamos bien, estamos bien Esos dos Grom con Bronson acostumbran a hacer Break A veces lo usan Band Pero... Pero... Vamos a hacer... Vamos a focusear a ese... Bronson No me conviene mucho hacerle... Ok Tendrá Mental Herb Ok, parece que no lo tiene Ahora él tiene que cambiar a Bronson Es que si le hago... Voy a hacer Cernia Si cambia a Incineroar lo damos bien Porque también puede cambiar a Bronson Si cambia a Incineroar lo damos un Nature Ok, fue el cambio al otro Bueno, ni modo Ok, Cernia Si cambia a Grom le meto un buen tanganazo con... Más que me pone el sol, me ayuda Ok, vamos a darle un poquito de vida Ok, no cojo Ok Ok Aquí tenemos la opción de usar Roar Vamos a... Mmm... Voy a usarle Roar a... Cernias Y voy a usar Moonblast Aunque me va a pegar primero... Mmm... Esperemos que... Porque puedo atacar a Cernias Si atacó a Cernias... Mmm... Cernia me va a atacar a Mil O va a usar Geomancy Ok, bueno que viene Groudon Bien Ahora si hubiese sido bueno usar Hitway Pero no lo usé Si hubiera usado el Nature Madness y el Hitway ese Groudon Ya tendríamos la partida ganada Ya debido a que no aguanta el golpe Ok, mal aquí... Bueno... Me obliga a hacer un cambio de Hitran a Groudon Eh... Va a hacer Fake Out, me imagino Vamos a cuidar al Hitran un poco Yo voy a hacer Fake Out Puedo hacerme Yo Turn Vamos a... Esperanzarnos que no haga eso Me conviene Fake Out Para según él yo quedarme quieto Pero también puedo hacer la Predic y no hacerlo Ok, bien... Precipice Blades Vamos a ver si es Band, Light Form Ok, no es ni Band ni Light Form Pero muy suave, muy suave, muy suave Vamos a hacer un Precipice Blades Hacemos un Nature Madness con Groudon Él está en mala posición ahora Si Bronson no es Levitate Le voy a dar un buen... A ver... Eso... Chafinita está acertando como es Es que lo llevé al... Así es ese examen de vista y... Al parecer... Resultó Y Groudon también, haciendo ya está... 20-20 Que ahí se nos va el campo A ver... A ver... Queda Cernia, San Bronson Puede venir el... Bueno... Ya Cernia no hace mucho Contra Hitran Si me esquiva el Precipice Blades Puede decir algo más Ya... Y... Ya Bronson Ya... O sea... Va a ser un Precipice Y un Nature Madness Vamos a ver si tiene Levitate 1734 puntos tiene el Asiático ¿Qué pensará tanto? ¿Qué pensará? Wow... Estará haciendo Rage Ok, Protect A ver... Tiene Hitproof Jeje... Tiene Hitproof Si los Bronson... En este meta se usan mucho Hitproof No sé... No le temen los Precipices de Groudon Es raro, sí... Pero... No sé... A veces uno pensará que tiene Levitate Y otro Hitproof Y bueno... Ahí está el 50 y 50 ¿Qué es lo que va a hacer? Aunque sí he notado que la mayoría son Hitproof Por eso no lo esperaba así GG Asiático Vamos a ver... ¿Qué más encontramos por aquí? Ok... Otro... Japanese Japanese... Oh... El Grandioso Ceabodai Ilunala Y sin hablar Cernias Ludicolo Anst... Clac, 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 clac Ok... Puede hacerme Triclum Puede hacerme... ¿Qué más? No le conviene Solo Anticernias Eh... Y no tiene más nada lento él Creo que me va a comenzar con Lunala Incineroar Ok... Fini no hace mucho tampoco Misernias... Cernias entraría bien, sí... Mmm... Y... Bueno, la verdad es Cernias si entra... Me obligue a usar Cernias... Ok... Mijitran... Mijitran, ¿qué hace aquí? No, no hace mucho tampoco Si voy a coger a... Vamos a escoger a Cernia, aunque Hitran también hace Vamos así a ver qué tal Se ve la impo como que me gusta bastante y la verdad le veo busca variedad tiene fake out, tiene gravity, tiene town, tiene quash Se combina con Sash y desbar ajustes, lo he visto dos que tres veces por ahí si está tier de tier, yo lo pongo por ahí tier de tier, E, F por ahí pero me parece muy cochino y Troll Ok tiene con el trick room Ok le conviene hacer Fake out a Groudon Yo lo voy a hacer, bueno si creo que me hubiera convenido más un Taka Taka, perdón, Hitran De momento vamos a ver qué tal si al final me convenio, convenio iba a decir Al final si me convenía más Hitran o Cerniaz Ok vamos a atacar a ese Staka Taka, voy a hacerle un slip powder A veces se acostumbran a llevar con Safety out a Groudon, esta que ataca Vamos a ver, ok Voy a hacerle un slip powder, aunque se hace el trick room queda también en buena posición Ok Yo voy a seguir atacando, no sé por qué el trick room, a quien tendrá atacado, no sé por qué el trick room, a quien tendrá atacado Si crea que el Lunala es Quiet, es el Stomping Trantantrum Ah, Staka Taka Y vamos a cambiar la incinerador Para darle algo de cobertura Le puedo hacer protect también Le puedo hacer white guy Ok, la perdí Se arriesgó ahí la verdad Se arriesgó ahí la verdad Porque le podías hacer un precipice Que es lo más común Ok, aquí los cambios que puede hacer Vamos a hacerle un Vamos a atacar al Sinero A ver qué tal Que tiene por allá atrás Voy a armar Ludicolo O tirar a Ludicolo acá Ok, Ludicolo acá Ok Ahora me tira el Defensa Que tira Staka Staka Vamos a atacar Staka 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 Vamos tíralo Eso Capaz pensó que iba a hacerle Bueno si Stomping Ah Staka Staka Staka, pero se dice fue a Incineror Cambio Ok y nuevamente los Ok y ahora veo que si Hitran Me hubiese convenido más Aunque Incineror Hizo algo de su trabajo Vamos a ver Bye bye Y crítico, bueno no importó la verdad Ok, aquí estamos en una posición no muy El doble Fake Out Commercial He visto sets donde comienzan con Ludicolo Incineror Ya eso es como ganas de Quiero Fakeuteate sí o sí el primer turno Vamos a hacerle un cambio Tenemos que ganar un par de turnos Del Sleep Powder Del Trigrun, perdón Ahora es mi Incineror Es el que va a pegar primero Para hacerme un Fake Out Un U-Turn Prediciendo mi cambio Yo acá hago el cambio No tiene El clima no me va a hacer nada Por el clima Una Hidrobomba no Me va a un Protek Ok, Flair Blitz Razznot Ok, creo que queda Un turno del Trigrun Y un turno del Sol Voy a hacerle un Fake Out Ah, Incineror porque hay que me puede dar un golpe Y no sé si hacerle Slip Powder O Sludge Bomb Voy a quitarle un poquito de vida Puede nacer ni atrás O alguna ala Ok Ataqueme pues Scalte Eso no me va a hacer el mismo show Un 30, 40 Un 30% Leve Salud Vamos a quitarle algo de Damage Ok, ahora sí Necesito Voy a hacerle un U-Turn Y un Sludge Bomb Si hago el Depoder Si no lo cubro Pero un Ludicolo lo puede llevar Así que voy a irme a algo ofensivo Tengo que usar el Protek o cambiar Ok, no hizo nada Un U-Turn Un U-Turn Oh, Crítico Hacks ¿Dónde está el Hacks? A ver, a ver, a ver Tiramos Groudon O tiramos... Si vamos a tirar Groudon No sé quién tenga atrás Va a tener a Cerniaz No me ha tirado su Legendario No ha tirado ni a Lunala ni a Cerniaz Si le damos también algo de velocidad Para el Pokémon que queda Por si en el próximo turno Hay que dormirlo Le puedo fallar Pero igual tengo que tener Priority Igual lo obligo a irse por uno de los dos Aunque si no viene Groudon Repartiendo Como es Y el Legendario Es... Lunala Ok Va a ser un Precipice Blade Y un Slip Powder Y... Abided, Abided Ok, Moongis Esto tiene que ir por Groudon Ok Specs Basiquito Ok Comenzaron los Abideds Bueno, no le fallo a Groudon Tengo otra oportunidad de dormirlo Y ya ese Lunal está trabado en... Moon Guys Bin Lo tenemos a Incinero Asegurado Y tenemos la partida ganada A menos que no sea Specs Y me empiece a hacer Fokubla Y empieza la locura Y... Ustedes saben de que les hablo Los que vieron el video saben de que les hablo A ver... Ok... GG Gente... Espero que hayan disfrutado de este video Comentenme que les pareció Y... Nos leemos... En el... Próximo Chao